En un diario, o en varios, no en un solo, o escuchaba la tradición, hoy Cristina presenta a sus candidatos, yo quiero decirles algo, no son los candidatos de Cristina, sino del proyecto nacional y popular que transforma el país. Los candidatos a diputados por el Frente para la Victoria son Martín Saurralde. Bien, desconocido en ese momento para muchos. Desconocido para... Hablamos de hablar del famoso Demérico, ¿quién lo conoce en Saurralde? De hecho eras poco conocido. Es verdad. En la zona sur son muy conocidos, ¿no? Bueno, en Lomas, en Banfield, bueno... Sí, pero Intendente, la verdad, sin ninguna proyección provincial ni nacional, yo me dediqué a administrar mi ciudad, a devolverle derechos, a crear infraestructura. A ver, teníamos una ciudad que el Estado estaba ausente, pavimentamos más del 50% del resto de cuadras que quedaban, canalizamos los arroyos, hicimos la transformación educativa más grande de la historia. Hemos hecho una ciudad planificada para el futuro y que teníamos agua potable, el 30% tenemos en el 97, menos de 4 años. De 30 a 97 de agua potable. De 30 a 97, 25 teníamos de cloacas, estamos llegando al 55. Y cuando se comparan, por ejemplo, Tigre y Loma de Zamora, que son los dos candidatos... Yo las conté, las comparaciones, digo... Porque Tigre tiene una fama muy grande, ¿no? Porque hay una diferencia cuando vos proyectás y creás tu imagen a través del marketing o de la gestión. La verdad que Tigre tiene una zona, digo, el 60% del territorio está ocupado por country. Está muy bien, que no necesita del Estado. Y el otro 40 tiene 25.000 habitantes ahí, 325.000 lo tiene el otro 40%, que tiene 17% de agua potable. 17% de cloacas, 55. Pero donde falta el Estado no llega. Este es el tema. ¿Y por qué gana más ahí? ¿Eh? ¿Y por qué gana más ahí? ¿Qué vamos a explicar? Porque ha decidido hacer una construcción de la gestión de otra forma. Marketing. A ver, para mí, las ciudades las transformamos de abajo para arriba. Un país es primero el agua potable, las cloacas, después las calles de asfalto, después arreglar las plazas. Yo si no tenía mi planta de tratamiento de los residuos cloacal, no iban a embellecer los parques. Digo, porque si no tenía agua potable, el 65% de Loma es Zamora. Y después hablamos de programas de vacunación. Como decía, nuestra Presidenta decía, la mejor vacuna es el agua potable. Bueno, dedicamos el esfuerzo, pedimos los fondos, que hicimos con cooperativas. Hace dos años y medio hicimos el 95% de agua. O sea, que eso se puede hacer. Lo que pasa, claro, queda enterrado y por ahí crees que no junta votos. Martín, vos inauguraste hace no mucho el Centro Cultural La Azucena en Temperley, junto con Florencia Peña, de quien no vamos a preguntar nada, para no meter fuga. Te mando un beso. Que brinda contención a las mujeres víctimas de violencia de género. Tenemos unos momentos para ver. Vamos a ver el momento, casualmente, y la reflexión tuya con respecto a Florencia y esta lucha. La política bien entendida transforma realidades. Yo creo en esa política y cuando veo a alguien que lo hace, yo apoyo. Yo lo conocí a Martín, yo soy madrina de sacar de tarjeta roja al maltratador. Fuimos con la entidad, él hizo una maratón, que fue muchísima gente y la gente le decía cosas hermosas. Y yo creo en los políticos que hacen, yo creo en la gestión. Yo creo en Martín porque Martín es un tipo que hace. Está el intendente Martín Esaurral de acá, que trabaja con mujeres víctimas de la violencia familiar. Me gustaría que no haya más ni Maritas Verón, ni mujeres golpeadas. Y le agradezco profundamente al intendente de Lomas, a Martín, que trabaja con nosotros codo a codo para poder darle su lugar, para que puedan albergar mujeres que son víctimas, niños que no tienen donde ir. Agradecerte Florencia, porque este sueño fue gracias a una idea inspiradora tuya. Yo simplemente, como mis vecinos, la hicimos realidad. Ahora, sabíamos que lo íbamos a hacer juntos. Queremos seguir trabajando por esta transformación. Queremos seguir trabajando con amor. Queremos seguir siendo solidarios. Queremos vivir la vida con muchos logros. Sabemos lo que hicimos, pero principalmente lo que falta, Cristina. Acá me vas a tener rompiéndome el alma frente a los vecinos de Lomas de Zamora. Yo lo que te quería preguntar era, ¿en qué momento de tu vida vos te diste cuenta que había tal cosa como la violencia de género, como el feminismo, como desigualdad entre los... Muchas desigualdades todavía quedan. Pero ¿en qué momento? Porque viste que todos nos acordamos cuándo fue que nos dimos cuenta. Va, yo por lo menos tengo un día muy concreto. Yo me di cuenta, siendo intendente, caminar las calles y escuchar a la gente todos los días. Y ¿sabes qué? Principalmente la falta de justicia de esas mujeres. Que la justicia no las protege. Entonces, a veces, siempre la vinculación de que el Poder Ejecutivo tiene la culpa de todo. Digo, a ver, yo como dirigente político ingresé a Lomas para hacerme cargo de todo. De la seguridad que no nos correspondía, de los servicios esenciales, de la educación. Y esto se veía cotidianamente, de mujeres desprotegidas que vos recorrías la ciudad de todos los extractos sociales. Digo, el miedo a denunciar, porque entraba en una fiscalía y quedaban los papeles, entonces entera el concubino y entonces la amenazaba, le sacaba a los hijos. Y la verdad que armamos un Estado en Lomas de Zamora con la defensa de los niños y de las mujeres maltratadas. No solamente abrimos este centro, sino que después inauguramos otro nuevo, donde pueden dormir los chicos, más de 60 familias en Lomas de Zamora pueden ser albergadas, trabajando conjuntamente con las fiscalías, hasta que se resuelva el tema de la violencia de la mujer. Y la verdad que estoy muy contento porque cuando yo me entero de eso, por intermedio de una reunión que había tenido con Marcelo Tinelli... Que era el sueño de Florencia, ¿no? Que me dice, mirá que Florencia está con sueños que es de Temperley. Y le digo, uy, vinculado a temas... Bueno, y ahí me la presentó y lo hicimos juntos y inauguramos dos centros en un año. Bien, a propósito de Marcelo Tinelli, la semana pasada, si no me equivoco, reinauguraron un cine histórico de la localidad de Bolívar. Sí, el cine Avenida. El cine Avenida. Vamos a ver ese momento y qué significado. Estamos viendo imágenes, ¿no? Ahí está el gobernador Scioli, está Marcelo Tinelli, está la mujer de Marcelo, está Karina y estás... Y está vos. Vos. Y Vali Uca, el intendente de Bolívar. Y está el intendente de Bolívar. Es importante la participación de Tinelli porque es un gesto importante, ¿no? Tinelli es una de las figuras más importantes de la Argentina, ¿no? Todo lo que haga Tinelli en términos... Sí, la verdad que Marcelo, yo desde que lo conocí, es un hombre generoso. La verdad que yo lo conocí en el momento que yo estaba enfermo. Una sauna de unos amigos en común. Un asado de unos amigos en común, ¿no? Y él estaba con la enfermedad de su amigo, de Fede Rivero, y comenzamos a hablar y después él se quería meter en el fútbol. Y la verdad que tuvimos una muy buena relación, pudimos resolver esos casos y después cuando fue lo del cine también trabajamos en algunas cosas juntos. Y bueno, él lo hizo ahí, lo demostró. Y bueno, y fuimos a acompañarlo porque era el sueño de él, de su ciudad. Digo, no necesita uno ser solidario y hacer cosas... Contemos un poco la historia. Él compra el cine y después el Estado Nacional con un proyecto del Bicentenario, con un crédito del Bicentenario, lo reacombró. Él iba a... iban a poner un supermercado que estaba a la venta y él corriendo la maratón que iba todos los años, le dicen que iban a venderlo para hacer un supermercado. Es un paso atrás. Y él dice, no, ¿viste? El cine cuando yo vine de chico, qué sé yo, dijo, mi pueblo tiene que volver a tener cine. La iniciativa de él y del intendente, él a través de su fundación y de amigos que colaboraron, se compraron la propiedad para volver al mismo fin. Y con el Ministerio de Planificación armaron el programa para hacer el cine. Yo fui a visitarlo tres veces cuando estaba en obra. Sí. Y eso no salió en televisión, por las dudas que decían que fui a la inauguración. Digo, yo fui tres veces antes. Para ver cómo se estaba... Cuando estaba roto, cuando lo desarmaban, cuando lo estaban arreglando, cuando estaban colocando las butacas y después a la inauguración. Porque lo viví, yo lo hice, lo dijo Marcelo, yo lo viví en Loma de Zamora, donde nos quedaba un solo cine y teatro. Y entonces dije... ¿Qué hiciste? Nosotros hicimos el primer teatro municipal después de 150 años de historia en Loma de Zamora. Hicimos un cine que no tiene nada que envidiarle a los grandes teatros. ¿Recuperaste un cine... No, uno nuevo. Uno nuevo que es municipal, que está abierto para todos los vecinos de Loma de Zamora. Y ahora estamos construyendo otro. Y la verdad que... Si acontas pelo de lo que pasa en el conurbano. Yo soy de San Antonio de Padoa y el cine no está más. Y tu chingón tiene más cine. Y nosotros tenemos todos los días, menos los lunes, que es para refaccionarlo, para el mantenimiento. De martes a domingos tiene actividad a la mañana para los chicos, a la tarde para los abuelos. Y a la noche alguna obra de teatro o de cine. Tres veces por semana de los actores y actrices que tengan que ver de local. Y después siempre traemos algún espectáculo. Guillermo. Sí, yo me quedé enganchado cuando Dani te preguntó por el tema de, que decían, el desconocido Martín Insaurralde. Digo, ¿cómo te pegaba vos el maltrato de los medios que decían, quién es Insaurralde, nadie lo conoce? Porque en algún sentido, por más que uno sea ubicado y trate de no ser vanidoso, te pega. Decís, ¿cómo que no soy nadie? Yo la vengo remando. Sí, pero sabía que era ese gran desafío. A ver, yo lo acepté y sabía cuáles eran las reglas de juego. Yo lo dije en un acto de la matanza. Yo llevaba 20 días de campaña y los dos medios, los dos diarios más importantes de mayor tirada en la Argentina, no... ¿Te ignoraban? No, no me nombraban. Dicían, el candidato cae, era la estrategia del esconder. Claro. Pero yo sabía que tenía que caminar toda la provincia de Buenos Aires, sabía que ese desafío, que las PASO iban a ser difícil, que ahora iba a llegar a una elección con más tiempo, con mejor posicionamiento. Y yo lo dije en el discurso de la matanza, me ponían el candidato acá en todos los títulos, cuando me nombraban. Y yo les decía que estaba orgulloso de ser candidato acá. Yo no tenía ninguna vergüenza, si no querían poner Insaurralde no había ningún problema. Yo les llevo con orgullo de ser candidato de este gobierno, porque creo que le ha dado los mejores logros a la enorme mayoría de los argentinos, que seguramente falta mucho por mejorar. Pero fíjate que el 70, 75% de los que hoy compiten estuvieron con nosotros hasta hace unos días, estaban de acuerdo con todo. Usted me parece que viene aportando a la provincia de Buenos Aires hace muchos años, en su juventud. A esos de los 20 años tuvo dos boliches en Miramar. Éramos muy jóvenes todos, 91, sí. Vivimos la vida en mundiales, ¿viste? Y bueno, acá tenemos un Natural, que seguramente sus escapadas, de tramposo a la cota, seguramente visitaba su boliche. Y usted también tiene una tienda, se lo tilda de haber salido con mujeres, digo, viene de esa época. ¿A vos también, capitán? ¿A vos? ¿Spray Boyche? ¿Cómo estuviste en un convento? No, no, no. Estuve mucho tiempo casado, así que no... ¿En la época de los boliches no? ¿En la época de los boliches no? Yo me casé en el 93. Mi primera matrimonio fue en el 93. ¿La conociste ahí, entonces? ¿Eh? ¿La conociste ahí? No, la conocí en Temperley. ¿Nombre de los boliches? ¿Eh? ¿Nombre de los boliches? Intach, se llamaba uno, el que más estuve, y Boycott, otro que estuve dos años. Intach y Boycott. ¿Te acordás con qué tema habría Intach y Boycott? ¿Te acordás alguna cosa? ¿Con qué tema habría? A veces lo puede buscar arriba. Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que decía, que a mí me volvió loco, tu forma de ser. Muy noventoso, ¿no? Era de 89, 90, 91, 92. Bien. ¿Aprendiste algo así del laburo de los boliches? Ahí está. Ahí está, Boycott. Boycott en el 90. Boycott en el 90. Y Javi tocó la camisa de Bambula. Se veía. Se veía. Se veía. Se veía. Se veía.